Y mi sueño comenzó a volar, y mi canto se empezó a escuchar Y como un pajarito que sale del nidito, mis alitas comencé a asomar Vuela, 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 vuela en tus sueños Aunque sea pequeño, aunque sea pequeño Puede volar Vuela, 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 vuela en tus sueños Aunque sea pequeño, aunque sea pequeño Puede volar Yo guardaba en mi corazón un pequeño sueño, una ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!